Aquí está, va tu canción, lo que querías que pariera mi dolor. Tú sabes bien que aún mi amor anda perdido sin tus besos ni tu voz. Gritaré a todo ritmo, tanto de despecho, para que bailes al son del llanto aquí en mi pecho. Nada podrás ya llevarte que me haga mucha paleta, todo se ha ido en tus manos, teorías y charlas. Ya viste a esta historia su fin, yo soñando un prólogo en ti. Nada quiero borrar yo de ti, voy a sufrirte entera hasta morir. Voy a sufrirte entera hasta morir. Como duele este amor, compadre. Y vuelve. Y paro aquí, no insisto más. Solo mis ojos hablarán de mi pesar. Tú sabes bien que nuestro amor valió en su peso lo que los padres del sol. Gritaré a todo ritmo, un canto de despecho, para que bailes al son del llanto aquí en mi pecho. Nada podrás ya llevarte que me haga mucha paleta, todo se ha ido en tus manos, teorías y charlas. Ya viste a esta historia su fin, yo soñando un prólogo en ti. Nada quiero borrar yo de ti, voy a sufrirte entera hasta morir. Voy a sufrirte entera hasta morir.